¡Suscríbete al canal! A lo largo de esta hora lo vas a poder encontrar en www.unidiversidad.com.ar Hoy estoy, como siempre, con mi compañera Claudia. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, muy buenas noches. Y bueno, tenemos muchísima información para compartir. Por supuesto, hay temas que uno tiene que priorizar y aquí los tenemos en este resumen de títulos. Cosecha 2018. San Juan y Mendoza acuerdan por el mosto. Los gobernadores Alfredo Cornejo y Sergio Uñac definieron el destino de la producción de uva. En el convenio lograron consensuar las exportaciones y los porcentajes para pasas, uvas en fresco, vinos de baja graduación, vinagre, jugo de uva y mosto, al que se destinará un 25%. Los bancarios definen si van al paro. La próxima semana los bancarios realizarán asambleas informativas en bancos públicos y privados ante un nuevo fracaso de la negociación monetaria. Las asambleas se realizarán la semana próxima, los días de lunes, martes y miércoles y complicarían la atención al público. El PAMI definió un techo para el precio de los medicamentos. Después de varias semanas de negociación, PAMI llegó a un acuerdo con laboratorios internacionales por los precios de medicamentos. Resta arreglar con los laboratorios nacionales en donde el contrato vence el 31 de marzo. Si esto se concreta, PAMI se ahorraría cerca de 7 mil millones de pesos anuales. Alerta por brote de sarampión en la región. La Organización Panamericana de la Salud lanzó una advertencia sobre la detección de casos en distintos países del continente americano. Ante este panorama, el Ministerio de la Nación lanzó una alerta epidemiológica a fin de evitar la reintroducción del virus en Argentina. Argentina venció 2 a 0 a Italia en Manchester. Sin Messi en cancha y mirando el partido desde la tribuna, la selección consiguió una clara victoria contra la Zurra en el primero de los dos amistosos. Los goles fueron marcados por Eber Vanegas, Manuel Lanzini para sellar el triunfo y el martes se estarán enfrentando a España. Comenzamos hablando de uno de los temas que estaban en nuestros títulos. Lo que tiene que ver con la cosecha 2018 y el acuerdo que ya han de algún modo sellado entre San Juan, la provincia de San Juan, el gobernador Alfredo Cornejo y el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, con respecto puntualmente a lo que tiene que ver con la producción de la uva en una reunión que se realizó justamente en el Hotel Intercontinental, un hotel en donde se nuclea justamente todo lo que tiene que ver con la Asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo. Bueno, hay que decir que en este acuerdo, en el cual también hay que recalcar que ha tenido muchas idas y venidas, finalmente se logró establecer que el 25% de la producción de uva de esta cosecha 2018, que además va a ser diferente y va a ser un poco más significativa en comparación con la del año pasado, se va a destinar al mosto. También se definieron los destinos del resto de la producción de uva para exportación también, sobre todo teniendo en cuenta la variedad, los varietales. Así es, tenemos para compartir con ustedes nota con Martín Kersner, Ministro de Economía, Energía e Infraestructura. Lo escuchamos. El año pasado, cuando se firmó el porcentaje del año pasado, nos comisionaron a los ministros de las ambas provincias a trabajar en actualizar el acuerdo Mendoza-San Juan, que tiene más de 22 años de antigüedad. Es decir, se firmó en el año 94. Trabajamos bastante, tuvimos muchas idas y venidas, y finalmente hoy no solo se firmó el porcentaje, que es algo anual, digamos, ¿no? Sino que se actualizó el acuerdo y que se va a enviar a la legislatura para su aprobación, que básicamente lo que hace ese acuerdo es reconocerle a Mendoza que la exportación es una forma de diversificar, siempre que se nete de importaciones. Y además crear un fondo entre las dos provincias para la promoción y la reconversión de variedades que sean más aptas para la demanda del consumidor. Vamos a trabajar en un fondo de promoción conjunta, eso es lo más importante para ir para adelante. Y además establecer distintos criterios de que diversificar no solamente es hermoso, sino también pasar de uva y todo lo que sea, sacar litros de vino que estabilicen los stocks, que es el acuerdo original que buscaba. Y hemos reconocido de esta manera como ha avanzado la viticultura en las distintas provincias. En el caso de Mendoza tuvo un gran movimiento hacia la exportación y eso está reconocido en el nuevo acuerdo que se ha firmado y que vamos a enviar, apenas lo ratifiquemos con el decreto, a la legislatura para su tratamiento. El mismo no se aplica hasta que no esté aprobado por ambas legislaturas provinciales. Y el porcentaje de este año, bueno, ustedes lo han informado, va a estar en el orden del 25% según los cálculos que se han hecho con la base del INV para tener estimado, si es posible, un stock de 4 o 5 meses para el año que viene. Martín Kersener, que nos hablaba el Ministro de Economía puntualmente de este acuerdo entre San Juan y Mendoza con lo que tiene que ver con la producción de uva de cara al año 2018 y la próxima producción, si se quiere, de esta industria. Bueno, pasamos a otro tema, lo decíamos en los títulos, se vienen jornadas de asambleas en los bancos y esto puede significar, de hecho va a ser así, alguna complicación durante la semana que viene en lo que será la atención al público. ¿Qué va a estar sucediendo? Van a realizar asambleas informativas porque fracasó la negociación paritaria, hay que decir que desde la bancaria sostienen que el ofrecimiento que hicieron los empresarios y directores de los bancos, ya sea privados o nacionales, fue menor a la última oferta, a la anterior oferta que habían hecho con respecto a los salarios. También hay otros ítems que tienen que ver con mejorar la calidad de trabajo de los empleados bancarios. Lo cierto es que después de este fracaso se decidió realizar asambleas informativas que van a durar una hora y estarán afectando la atención al público. Así es, asambleas que se van a realizar a lo largo de la mañana, dentro de lo que vos decías, en bancos públicos o privados, pero estas asambleas se van a hacer en el horario de atención, por lo cual va a haber afectado justamente la atención al público y quieran o no, por más que el sector diga que no van a afectar a la atención al público, va a terminar afectando porque se va a disminuir la atención, va a haber menor cantidad de personal a la hora de atender el público y esto va, de algún modo, a generar malestar en los clientes y los usuarios de los bancos. Recordamos que la modalidad de asamblea es ir a trabajar, pero durante esa hora en la cual se hacen las asambleas no hay atención al público, todavía no está definido si va a ser de 10 a 11 o de 12 a 13, lo cual, sea la hora que sea, va a complicar igual. Cualquiera de los horarios complica directamente al usuario. Vamos a ver ahora lo que nos contaba Sergio Jiménez, el titular de la bancaria aquí en la provincia de Mendoza. Esto tiene que ver con el fracaso que hubo en la reunión en el día de ayer en donde el sector empresario no ofrece o le ofrece a los bancarios una recomposición salarial que comparando 2017 versus 2018 es menor cantidad de dinero. Por supuesto que fue rechazada y lo que se está planteando como medida de acción gremial y continuar con aquel plan que ya tuvo un paro de 24 y un paro de 48 y asumiendo la responsabilidad que el sindicato había comunicado de no hacer paro durante los tres días de la semana corta que tiene que ver con la conmemoración de Semana Santa, pero no podemos ante el fracaso y la provocación que significó la paritaria o la reunión paritaria del día de ayer estamos convocando a asambleas que van a ser, se está evaluando nosotros creemos que de una hora, entonces durante esa hora no se va a atender al público si el resto de la jornada laboral que es las otras cuatro horas restantes. El paro estaría planteado en la semana, que también es una semana corta, la semana que comenzaría la actividad el martes 3 de abril, durante esa semana es la que se estaría planteando este paro nacional bancario en virtud del fracaso y la provocación del sector empresario al ofrecerle a los trabajadores bancarios una rebaja salarial en vez de una recomposición de sus remuneraciones. Sergio Jiménez, el titular de la bancaria, que daba un panorama teniendo en cuenta que ya la próxima semana van a empezar a realizar lo decíamos recién, asambleas tanto lunes, martes y miércoles donde vamos a tener que tener cierto recaudo a la hora de hacer uso de los servicios de los bancos, tanto público como privado, porque por ahí se puede llegar a afectar a la atención al público. Paciencia sobre todo, ¿no? Y además, Sergio Jiménez, en algún momento cuando hace algunos días hablaban de que con el inminente fin de semana largo, más el cobro a estatales, podían llegar a colapsarse los cajeros automáticos. Recordemos que el gobierno ha decidido pagar los sueldos, depositar los sueldos de los estatales, en los primeros días de la semana próxima. Y ante esta situación, el panorama no es el mejor igual, hay que decirlo. Así es que es importante tener este dato bien presente. ¿Y el dato puntual de que van a cargar los cajeros? El 28 el último día. El último día. Y después, el 3 se volverían a cargar los cajeros automáticos para brindarle, digamos, esa posibilidad a la gente que quiere sacar dinero. Igual, tengamos en cuenta que hay otras opciones. Hay estaciones de servicio, farmacias y también supermercados que te ofrecen la opción. Ya en el último fin de semana, también extra largo, como se le dice, pasaba lo mismo y vos ibas al supermercado y te ofrecían en la caja si querías sacar dinero en efectivo. Así es. Bueno, vamos a cambiar de tema. Tenemos que referirnos puntualmente a la actualidad y el presente de los científicos, tanto universitarios como los que forman parte del CONICET y una situación particular en cuanto a los despidos. Es así, y es por eso que estuvieron realizando una asamblea, tanto universitarios como los trabajadores del CONICET, también informativa para hablar y dar un panorama de lo que está sucediendo concretamente con el ajuste que lleva adelante el gobierno de la nación. Vamos a ver a uno de los representantes del CONICET. Esteban Zunino. Esteban Zunino, que justamente nos habla del tema de la crisis y concretamente de los despidos. Y bueno, la idea es empezar a debatir y también instalar a nivel de la opinión pública la gravedad de la situación que estamos viviendo, el ajuste presupuestario que nosotros venimos denunciando desde hace dos años no para de incrementarse y de dejar consecuencias. Prueba de ello son los 258 despidos en el INTI. Prueba de ello es la reducción todos los años increíblemente mayor de ingresos en el CONICET. Estamos hablando de que el año pasado ingresaron un 50% de los científicos que tenían que ingresar. Y bueno, finalmente, también para el año que viene, ya sabemos que se prevé una nueva reducción en los ingresos, va a haber solo 300 vacantes y estamos muy preocupados por esta situación. Y bueno, por eso estamos impulsando este tipo de reuniones. El gobierno hace tiempo que no da respuestas. Las respuestas que vienen dando es que en realidad éramos muchos que están reorganizando el sector, que quieren un esquema de ciencia útil o ciencia aplicada, que destruye la investigación básica. Y además, con la arbitrariedad de no saber quiénes son los que van a definir los lineamientos. Es decir, bueno, uno puede determinar áreas prioritarias y nosotros no estamos en contra de eso. Lo que sí estamos pidiendo es participar en la discusión de cuáles son las áreas prioritarias que se abren, cuál es el financiamiento. Es decir, que esa discusión sea una discusión abierta a la comunidad científica y no una decisión unilateral del ministerio. Esteban Zunino. Sí. Perdón, no, iba a decir justamente de quién se trataba y sobre todo dando el panorama de lo que ellos suponen va a suceder, de hecho a datos, de lo que puede estar pasando en algunos meses más con el gobierno y esta decisión de seguir achicando no solamente la planta existente, sino también disminuir las vacantes para el ingreso al Conicente. Le puedo proponer un corte, disculpe que la... Sí. Le voy a proponer un corte, nos vamos a ir a una pausa en Universidad Noticias hasta las 22 por el canal 30 de la TDA, 22 de Super Canal HD, www.unidiversidad.com.ar. Pausa. ¿Qué hacemos? ¿La presentás vos a la Cami? Yo voy para acá. Ahí estamos. Y hago este recorrido. ¿Aquí está? Fuera de la cámara, de este lado. Ahí. Hacés la presentación. El cuarto lo hacemos solita. Sí, sí. La misma metodología. Presentación y te vas caminando hasta llegar acá. Pero ponete... A ver, ponete... A ver, ponete... ¿Se te va a seguir la cámara? Sí, porque tenemos que marcar el... ¿Abro ahí? Abrís ahí. Tres, dos, uno. Tal. Sí, segundo bloque de Universidad Noticias, como todos los días de viernes, tenemos columna con las distintas... ¡Ahora sí! ¡Ahora sí!